La contaminación en el lago de Amatitlán ha aumentado considerablemente. Tocamos este tema con nuestro compañero Alfredo Mendoza, quien nos reporta desde el lugar. Condiciones en las que se encuentra actualmente el lago de Amatitlán, y es que algunas personas cercanas al sector han manifestado que han observado en el agua un color verde un tanto pronunciado. Hemos venido hacia las instalaciones de AMSA, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el lago de Amatitlán. Para que nos puedan explicar un poco respecto a este fenómeno que se da, ustedes lo pueden observar. El color sí es bastante evidente, sin embargo, es una situación que ya ha afectado durante muchos años este cuerpo de agua debido a la contaminación. Y es que precisamente es calificada como una microalga denominada microcistis. Esto hace que el color verdáceo se pueda observar, una situación que se da a conocer o se evidencia más durante los cambios de clima. Y es que precisamente estamos ya dejando prácticamente la época fría e ingresando a la temporada cálida, la temporada denominada de verano, es en donde se da este tipo de fenómeno. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el lago de Amatitlán han indicado que es un fenómeno que le da el monitoreo del seguimiento correspondiente desde que nace y el periodo que se encuentra ahora es el de reproducción hasta que muere. Cuando esta bacteria muere, la microcistis, es el momento de realizar los barridos. Sin embargo, en ese momento aún está en proceso de crecimiento, podríamos llamarlo así. Es por ello que no se observa algún tipo de barrido que se esté realizando de momento, eso ya se realizará posteriormente. Aunque se encuentran los oxigenadores también acá en el lugar, que es parte de lo que apoya también para tratar de que este color verde, esta bacteria pueda fluir ya conectándose directamente con el río. Gracias. 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 Gracias.